La presentación, pero de todas maneras, lo vamos a hacer con mucho gusto. Hace mucho que me viene Jesús Yusini, del Instituto de Matemáticas de Campo y Modellio, quien nos va a hablar de superficies de rimas y simularías esenciales. Bueno, pues gracias a Federico, a Federico, por la invitación de participar en el seminario. Sabemos que se ha mantenido por mucho tiempo, exitosamente, y entonces es un gusto. Es un honor verificar aquí. Bueno, tú me has trabajado, la idea es que voy a hacer primero algunos más elementales. Y la parte final, que es la de investigación, es con la consulta con Álvaro Parnilla, en el Senado, en la Baja California. El manuscrito y la observación son pesados, el manuscrito de trabajo ya con otros datos. O sea, que después que me verlo me puede escribir, porque no pasa por correo. Entonces, empiezo con una definición, un objeto es analítico, complejo, cuando tú lo miras, se ve una tira de números. No, cuando tú lo organizas, como debe de ser, es una serie de potencias convergentes. La tira puede tener parte positiva, que es la serie de Taylor, parte negativa, que es la serie de los lados. Pero cuando tú la ves en un disco pequeño, salgo en el punto de que es cero, en un disco pequeño está convergiendo. Entonces, es un objeto analítico complejo. Entonces, ¿cuál es la idea de la plática? ¿Qué es un objeto analítico complejo? En principio, es una tira bi-infinita de números, ¿no? Izquierda, derecha, ¿no? Y además, algo más escondido, que es la convergencia. Eso es un objeto analítico complejo, ¿no? La tira analítica de números. Entonces, la primera que me interesa es el título de la práctica, ¿qué es la geometría de una singularidad esencial? No sé qué es la geometría. Singularidad esencial significa en la tira de números que la parte negativa no se detiene. Siempre está ahí, ¿no? Continúa, ¿no? Continúa, siempre está ahí la parte negativa. en la parte negativa de la tira, ¿no? Está, eso significa singularidad social. ¿Qué significa la geometría? No tengo idea, ¿no? Entonces lo que voy a decir, estás muy ambiciosa, ¿por qué no muerdes un poquito menos, no? Es como pelearse con un vecino, ¿no? Entonces a veces hay un vecino raro, un vecino chiquito, si te pegas con un raro, te vas a estar chiquito, ¿no? Te desquitas, se nos vea, esa es la idea, ¿no? Entonces, voy a cambiar mi pregunta, la barato, es demasiado, la barata de los Perú, es que es la geometría de un polo un cero. Entonces yo empiezo a sentir temor, porque la decida como que no me espanta, porque me acuerdo de las raíces de polinomios, pero la geometría de un polo un cero, ¿no? Entonces lo primero que voy a explicar es qué es la geometría de un polo un cero. ¿Qué es la geometría de un polo un cero? ¿Qué es lo que se entiende de la geometría de un polo un cero? Y para eso me voy a empezar por estudiar integrales complejas. Entonces, maraviciosamente, al principio dije objeto analítico complejo, no dije función. De hecho, ahorita como está esa idea de potencias, no, no dije función. Entonces dice, y lo que digo que es la ciencia, es fácil eso. Y dice, no, es de los diablos, ¿verdad? Es de los diablos. Y dice, a ver, si lo pensaba no era fácil, ¿verdad? Si lo pensaba no era fácil, ¿no? Entonces aquí está el trabajo de Abel, ¿no? Una copia, una copia de sus obras originales, ¿no? Aquí está la página 87 de ellas y el tipo se pone a hacer la integral de DDX entre la raíz de un polo un cero de grado D. Entre la raíz se puede dar un polo un cero de grado D, ¿no? Y empieza a trabajar, ¿no? Y dice, no, y esa es una integral. A lo mejor tiene polos, a lo mejor tiene ceros, y ya está en las primordiales esenciales y la pregunta es, ¿qué puedes hacer con ellos? ¿No? Es el problema que estudiado de Abel, como uno lo lee en un texto de divulgación, es, buscas hacer la integral explícita de DDX entre la raíz del polo un cero de grado D raíz cuadrada como función. Es decir, fijas X0, haces caminar X y buscas la función. Y la pregunta es, ¿qué función es? ¿No? Así que uno, buscas los chan, ¿no? Y dices, grado 1, y grado 2 sí está. Y grado 3 no está. Y vamos a tener algo que pasar, por ejemplo, a Lafken, de método matemático de la mecánica, de la... Dices, ¿y esas ya no están? Y cuando habrá Lafken se empieza a ver que es la clase. Entonces, ya hemos pensado. Entonces, el resultado es para el grado, pero yo digo el que 3, las primeras cosas que les vuelvo a ver es que no puedes encontrar FIDX con una fruta así, sencillita, pero no se tiene. Y dices, a ver, estudias lo que dice y él te deja dos ideas. La primera idea es, que es la maravillosa, es estudia el problema completo. Comparto. Completo. No estudies una sola integral a largo de un camino. No estudies una sola raíz. No estudies un solo polinomio. Estudia el problema completo. Y la segunda, que es la que por la que voy a irme ahorita, es, el tipo te dice, haz pedazos geométricos y luego pega al océano en objeto. Haz pedazos geométricos, pega al océano en objeto, que no es la geometría elemental, es la geometría de curvatura constante. Con los pedacitos de curvatura constante los vas pegando y formas un bicho. Cascretitos de la esfera los vas pegando y formar la esfera por el proyectivo. Cascretitos, pedacitos pequeños en el plano interbólico y ahora ya puedes formar muchas más formas. No lo voy a tomar hoy a partir de la segunda. Entonces, la historia aquí también ha estado en la historia, que empezó con el con el Farrano, la fecha, la fecha, la fecha, Y sorprendentemente, el profesor Felix Clay escribió este librito que cada vez se consigue porque era la dirección moderna de Dover, ¿no? Con el Remaquiorio o el de Inferrach, ¿no? Y aparecen unos libros muy curiosos. ¿No? Si me hubiese muchos, me han salido en el primero que me va a dar el cuarto. Voy a explicarte cómo están en los números. A ver, pues abandono la historia y vuelvo a la primera lámina. La primera lámina es saber hacer esa integral, hacer esa integral. O sea, esa sí se puede. ¿No? Pero más adelante voy a mostrar por qué sí se puede y cómo se puede. ¿No? Dice, pero voy a poner entonces la idea que ya está en las notas del ley que se llama la geometría y la diferencia de la diferencia de la diferencia de la diferencia es padrón. No hagas una sola curva, hagas todos. En un año sin nada, es la primera cosa que te da. La segunda que es sorprendente, dices, es que el dominio a donde bajar la integral, la integral varía de z a t, también es una esfera de Riemann y esa esfera de Riemann pone su geometría natural. ¿Cuál será la geometría natural de la esfera natural? Y entonces, en el segundo consejo, usamos un dominio de toda la esfera de Riemann y ponle la geometría natural. Un poquito más para adelante que se le explica en la magia. Y, y luego la magia que ahí es donde el sexo correcto es ese nuevo escala. no entiendo que no entiendo que el sexo no empujas nada. Se va a ver. La cosa es que vuelvo a mi curso de análisis complejo 1 y lo que se ve es, aquí está la explicación de qué significa la banda derecha la esfera de Riemann producto de DT. Si se lo puede hacer un poquito más elemental que es el plano euclidiano viene de horizontales y verticales. El plano euclidiano viene de horizontales y verticales. y si lo ves desde el infinito se ve la esfera que te digo esa es la esfera contra dominio de la aplicación que estoy buscando. Esa es la esfera contra dominio de la aplicación que estoy buscando. Esa es la primera línea de la aplicación que estoy buscando. es la primera línea que estoy buscando. Mira, al mundo T ponle el reglado horizontal vertical horizontal vertical primera ese era el ejemplo de ponerle la D de T ¿no? Entonces este que es nada o que esperabas que salieran números cuando veías el orden es cambiarlo por la esfera con el orden óvido ¿no? Uno, dos, tres, cero, y, dos, y, tres, y, cuatro, y, todos los niños como están ahí ¿no? Y tienen el orden natural pero no solo tienen un orden sino que están pegados en moverse real moverse imaginario moverse real moverse imaginario moverse real moverse imaginario ¿no? ¿de cuál es eso? Y entonces luego la segunda afirmación es la entera de T ¿qué función será? Seguro que hay lugares donde se aporta feo pero seguro que hay lugares donde es homeomorfismo y si es homeomorfismo entonces el reglado rojo-verde debe de verse al ganarlo en un reglado rojo-verde en un rojo-verde ¿no? ¿se entendió? ¿lo que dice? Ahora explícate el cuento y se me dice lo que dice yo quiero hacer lo integral ¿no? Y lo que dice la idea de la teoría es que hay dos brúculas yo me paro en Z0 y quiero moverme en Z cuando yo me muevo Z le digo al saludo en el complejo dice hay dos brúculas una brúcula que te dice si te mueves por acá nada más te sale línea roja y es decir real ¿no? si te mueves por acá te va a salir por acá real 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 ¿no? y la primera vez otra vez Z0 dice si te mueves por allá con la otra brúcula imagina una brúcula y 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 dices ah ya se empezó a ver una geometría porque entonces de la geometría del mundo euclidiano la integral de omega tiene que inducir una geometría ¿se ve? ¿se ve o no se ve? esta geometría es euclidiana ¿no? es fuerte ¿no? es de área infinita tiene un punto especial que es el infinito y todos los demás puntos son de hecho indistinguibles ¿no? entonces cuando tú empieces a jalar acá lo que se va a ver es que las brúculas en casi todos los puntos le van a decir rojo verde rojo verde rojo verde dice tiene que ver un dibujo de líquidos ¿verdad? es una buena idea es una buena idea dice ¿qué es lo que queda? se ponte a hacer los cálculos aquí uno por uno ¿no? voy a hacer los cálculos aquí uno por uno antes de eso voy a recordar que ordené la información por a tres a menos dos a uno a cero a uno a dos cuadrados aquí cuando uno va a tres a cera cuadrada no está ordenada la información de la tira de números entonces cuando empieces a hacer los cálculos a pie es que es muy elemental porque tenemos que utilizar el teorema fundamental de cálculo en una variable ¿no? dice lo que se ve es esto por ejemplo mira si empezara el a cero si el a cero no fuera cero cuando tú jalas la red se ve una red segunda línea si el a uno si el a cero es cero pero el a uno es donde empiezas el a uno no es cero entonces la red se dobla y se forman esas hipérmolas tercero si a cero y a uno es cero pero a dos no es cero entonces cuando jalas la red quedan esas tripérmolas ¿no? ¿cómo ves? esta parte ¿no? ¿cómo ves? en un momento vas a hacer la prueba analítica y dices no te creo vamos a ver la prueba analítica voy a ver la prueba analítica y dices por ejemplo ahora tengo que hacer una magia aquí dices si este es la integral que estás haciendo entonces al hacer la integral te queda z cuadrada y vas a buscar z cuadrada en los libros ¿no? y lo que se ve es esto este es z cuadrada ¿no? si se ve si se ve o no se ve ¿no? dices si empezar en A2 empezar en A2 entonces empiezas en A2 ahí empieza la integral entonces la integral es A la integral de x cuadrada pero la integral de x cuadrada es x cúbica vas y buscas en los libros y z cúbica es ahí está z cúbica ¿no? ¿no? entonces la red se jala y hay una geometría en la red ¿no? la red se jala y hay una geometría en la red ¿no? es lo que sigue ahora te voy a caminar ahora y dices oye ¿qué pasó con la parte negativa de la serie? ¿no? ¿qué pasaría con la parte negativa de la serie? ¿no? si el A empezaré con el fácil si el A1 no no estuviera y empezaras en la parte A-2 entonces lo que se ve es que visitas al infinito y lo visitas como mi amortismo y al jalar para atrás los dos pétalos del infinito se vuelven a ver dos pétalos en el domingo si el A2 A1 y A2 no estuviera entonces al integrar ¿no? lo que se ve es estás integrando 1 entre X púbica la integral es 1 entre X cuadrada pero al ronde en el infinito se queda de los dos pétalos en el contrario dominio ojalá este de cuatro pétalos y es mucho más difícil en el primer caso que lo que dice es que se ve como un círculo si dice pero esos círculos se ven en realidad sobre las dos florecitas ¿cómo puede pasar eso? entonces le pese un ratito y dice ¿se lo va a ir? hay preguntas hasta ahí ¿no? hay preguntas hasta ahí ya empecé a responder el día dice sí y ya se empezó su mujer ¿no? se ha terminado dando el orden ya entonces hago mis esferitas jalo jalo y ¿sabes? escribirlo todo ahí está de todo esa es que la plata es la plata esa tela la tiene su magia ¿no? la de la más la más izquierda dice que ambos de torreales no le hagas caso la plata aparece pero ahorita no le hagas caso ¿no? la segunda dice es lo que estás integrando el integrando las formas diferenciales y la de la derecha dice lo que resultó de hacer la integración ¿no? y lo que dice es que dependiendo de dónde empieza es lo que se ve dependiendo de dónde empezó la tira de números es lo que se ve ¿verdad? a ver vuelve me lo explica dices es que aquí se ve en el momento 2 1 0 1 2 3 4 5 6 ¿verdad? ahora el error de 2 a 3 de 1 a 2 de 0 a 1 y sorprendentemente todos estos se abren siempre en dos pedazos en dos pedazos en dos pedazos en dos pedazos ¿no? y el primero en dos pedazos es la simetría ¿no? que la potencia baja de 2 a más 3 es una tontería si integra es x cuadrada sale x cúbica si integra es x cuadrada sale x cúbica esa es esa tontería los números que están acá suben el más 1 en la parte negativa y acá se concuerden de otra manera pero aquí siempre hay dos chances siempre hay dos chances de la casilla ¿no? nada más por decir y los que están acá aquí es nada más se cambia de signo de 2 a menos 2 de 1 a menos 1 dicen no entiendo ahora sí voy a entender a ver bueno me voy a explicar ahí es reciente lo estoy explicando dice las 1 fotogramelomorfas en un disco chiquito están controladas por dos números el orden es donde empieza la serie y el maligno coeficiente que está en menos 1 y ese es el recibo ¿no? como es dicen ¿y qué es tan bonito? ¿no? lo que dice es que no importa abres el libro de variable compleja en aquel lugar y vas polo y cero y viene una basura ahí rara ¿no? dices nada más hay dos números y esos números lo controlan con teta ¿cómo es? o sea el orden es el orden del cero el m es esto el a menos 1 es el recibo ¿cuál es el cero? el cero pero la m ya aparece el m es el orden está en z ¿verdad? porque no es cierto que todas las parejas ya me lo explico no es cierto que todas las parejas m aparece ¿no? si m es positivo entonces el a menos 1 no va a estar ¿no? ahorita va a aparecer cuando alguien que da la piel ¿no? dices oye me gusta tu lámina pero no me gustan formas diferenciales para funciones ¿no? dices para funciones pasa una maravilla nada más el orden baja dices ¿qué no son lo mismo? ¿qué no son lo mismo? dices no ¿no? el que ya sabe geometría dice no una función no es una forma diferencial aunque lo parece ¿no? no 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 sé es una analogía muy extraña ¿no? ¿no se tiene? ¿no se tiene? este es el curso el segundo curso de la realidad compleja ¿no? bien entendido ¿no? si yo me encuentro por ejemplo a los estudiantes de maestría a un muchacho que se sabe eso así lo apruebe ya no le discuto más si estás aprobado chaval sigue sigue ¿no? y si encuentro un muchacho que queda y da páginas y páginas y páginas y no me lo puedes decir entonces digo oye ¿por qué los estudiantes un poquito más? ¿se entiende? este es un buen resumen ¿no? por eso las funciones complejas son sencillas porque están controladas solo por un número si tú vas a las funciones reales es falso de toda falsedad que las funciones reales estén controladas por un número y aquí lo que dice es las meromorfas están controladas por un número ¿no? están controladas por un número si el número es positivo lo que dice es que estás visitando cero si el número es negativo lo que dice es que estás visitando el infinito y cuántas veces lo visitas es el valor absoluto de la m ¿no? ¿si se entendió? y nuevamente queda el misterio y dice ¿y por qué los dos anteriores te estaban estorbando? ¿por qué necesitabas dejar en contacto el pitado? dices ¿cómo paso de la lámina 16 a la lámina 17? ¿cómo paso de la lámina 16 a la lámina 17? aquí es como los milónicos ahora está ahora no está ¿cómo pasó? integrando ¿no? entonces lo que dice es que al integrar el residuo distinto de cero produce una dificultad terrible ¿no? entonces lo que lo que digo es si tú integras una curva cerrada y la integral te da un cero ese le llamas el residuo o el periodo y esa dificultad esa dificultad ese es ese es el número que está allí y esa no la puedes quitar ahora lo que haces no la vamos a poner ¿no? hay preguntas aquí ahora voy a dar más ejemplos de eso oye a ver ¿cuál es que explica eso del residuo? bueno si ya lo han decidido mira ¿verdad que sobre los números reales una función es lo mismo que una forma diferencial f de x es lo mismo que f de x de x dice parece que sí ahora al integrar esta ¿no? fijando un punto y caminando empiezas a acumular la de a dependiendo de lo que valga f ¿no? y hace más o menos eso ¿no? y la integral siempre sale univaluada fin del primer ejemplo sobre los reales sí es cierto que eso pasa y te no hay el signo siempre sale univaluado ¿qué pasa sobre el cilindro? ¿qué pasa sobre el cilindro? dice pasa esto ¿no? no se cierra a menos que la integral de un periodo completo que es la integral de 0 a 2 pi sea 0 pero si la integral de 0 a 2 pi no es 0 no se cierra no importa donde empieces ¿verdad? no importa de donde empieces la integral el chiste es que el brinco se reduce a ser 0 y el brinco es el residuo ¿se entendió? este es el residuo real este es el residuo real ¿no? entonces el residuo real cuando tú lo ves en los reales dices no, no está pero sobre el círculo sí ahora el chiste de la sumisión entre variables complejo es que los dominios tienen agujeritos y entonces uno de esos agujeritos puede estar montado uno de estos bichos ¿no crees? no crees no crees entonces es lo que significa el a a la menos 1 el a a la menos 1 que hay un brinco en la integral que tú das la vuelta haciendo la integral integración pero hay un agujerito en medio y cuando tú das la vuelta la vuelta la integral no regresó a donde tenía brinco ¿no? si regresa a donde mismo es que es 0 ¿no? ahora ya se entendió porque cuando piensas en forma diferencial le tienes que acordar que el residuo tal y cuando haces la integración pero tú dices que es función es que ya es para todas las que venían del residuo 1 0 porque esas no son funciones entonces empiezan a dar la vuelta así ¿no se imaginan dar la vuelta en dos variables? ¿todos se imaginan dar la vuelta en dos variables? no necesitan la vuelta en dos variables yo sí me lo imagino ¿no? dar la vuelta en dos variables ¿no? y si tú estás en el libro de variables complejos dices es complicado entonces no mucho no mucho no mucho aquí cada quien tiene que entenderlo como le guste ¿no? ¿tienes preguntas? aquí por ejemplo hago la integral a pie ¿no? si quiere hacer la integral definida pero el maligno residuo no está entonces integras término a término ¿no? solamente depende todo lo positivo a término positivo es la este es la este es la este todo lo negativo que este da este este da este y este no está en medio de él ¿no? pero si estuviera entonces lo que tienes que hacer es a ver sobre una sobre una curva que da una vuelta alrededor del punto que trae el problema y el maligno residuo si está ¿no? y dices es que tú eres el único que se ve ¿no? está bonito ¿no? si integras de una manera no se ve nada y si integras de otra manera ¿se ve bien? dices ¡ay! ya estabas escondido carnal ¿no? ¡ay! te vamos hasta ahí ¿no? a mí me gusta el resumen dice ¿cuántas funciones solomorfas meromorfas hay? ¿cuántas como z? ¿cuántas formas diferenciales hay? tantas como z positivo con residuo cero y z negativo con residuos quizá distintos de cero y cada vez que hay un residuo distinto de cero al hacer la integral salió el ovario no bueno sume ¿no? la camita de acá dices aquí no pasó nada no pasó nada no pasó nada no pasó nada ya pasó y siempre sale el multivariado y acá se divide y acá se divide 2 se divide 2 y el que manda es el residuo para decir cuál de los dos caminos tocas y lo que es rarísimo es que el logaritmo no esté y lo que es rarísimo es que el logaritmo no esté ¿no? si metes la mano en el cajón de funciones complejas ¿no? casi siempre a la menos uno va a ser distinto de cero y entonces dices oye llegas aquí a esta intersección dices quiero el camino fácil y dices lo siento maestro que no te gusta ¿no? y dices la gente va a ser de los híres no tienes que hacer el que no te gusta ¿no? el residuo no es cero ¿no? es sabroso el residuo no es como muy picante ¿no? no molesta la lengua pero le ponemos más ¿no? es como cualquier droga ¿no? como cualquier droga ¿no? ¿no? hasta ahí y nada más entonces lo que dicen para la prueba es realmente probando eso dicen mira casi no sé nuevamente me voy a detener que no voy a comentar la prueba la prueba casi está completa la prueba es una de las pruebas que no es prueba porque todo está construido para que sea así bueno termino entonces ya me refiero de una variable de una variable completa a cambio de todos los residuos las integrales tengo la afirmación y la análisis por ejemplo esta denuncia también la voy a comentar dice estamos haciendo la integral como la dice ¿qué pasa? si quiero caminar de una integral a un poro ¿cómo sale la integral? siempre sale infinita siempre infinita así no importa cómo llegue por acá por acá no lo puedo así siempre para allí siempre sale infinita y si voy a un cero siempre sale infinita no importa cómo camines pero si voy a cuando la tira de números negativos estaba a veces sale infinita y a veces sale infinita dependiendo de por qué camines en la variable real nuevamente sucede que hay funciones que tienen poro y sin embargo la integral es infinita funciones que tienen cero y sin embargo la integral es infinita también hace el cero nuestro primer curso de cálculo interiores definidas indefinidas entonces si la teoría de un complejo emocionista profe les pasa por lo llévate el infinito vas a cero te vas a ser infinito y luego están las que están sabrosas la singularidad esencial les dicen si ves una singularidad esencial y tú quieres hacerla integral hasta allá entonces hay algunas maneras en las que sale finita y hay otras maneras en las que sale finita y la colección de números donde sale finita es un invariante de la singularidad y es un teoremazo de alfors contar cuantas hay teoremazo significa que eso es por lo que le dio la teoría que es alfors alfors lo que estimó fue si me das una singularidad esencial es decir la tira de números negativa está ahí y yo empiezo a caminar de distintas maneras a la singularidad esencial cuántos valores finitos ni mitos pueden resultar eso es algo de una estimación ¿no? es el problema que le dio a cambio a maná pues ¿no? un poquito más adelante va a pasar un octavo ya de cierta complejidad a ver ya terminamos esto más más de sin descompone la consecuencia de la numeración de diversos ahora sí me pasa toda la superficie de rima las personas que estén más jovencitos que no conocen la superficie de rima pueden usar la esfera de rima ¿no? o sea el plano con el individuo esa es la superficie de rima que vamos a trabajar ¿no? los que ya conozcan un poquito más una superficie de rima la costumiz pegando pedacitos del plano de tal forma que el pegado entre ellos es solo un morbo ¿no? se preserva los ángulos ¿no? no importa qué forma de eso pero eso es una superficie ¿no? le llama a uno de rima ¿no? porque fue la que le toco el problema de la integración que estaba yo contando y tienen unas propiedades interesantes ¿no? entonces empezamos con la con la esfera de rima entonces la primera sorpresa la primera sorpresa dices mira si pones el integrando y lo integras pues no le haces nada de un problema ¿verdad profe? entonces puedes ir de un integrando a la función de integración nada más que muerden en la lengua y no digas que es función y que es multivaluada entonces hay muchas funciones multivaluadas y al derivarlas que te den univaluada entonces hay una correspondencia entre las multivaluadas y al derivarlas que te den univaluado y luego todo lo que puedes meter para integrar es que sea cumple un analítico esa es la primera correspondencia la segunda correspondencia es que si le volteas mágicamente la pente de cruzada en el puente entonces pasas de D de Z parcial de Z parcial de Z significa campo vectorial si no te están en los campos vectoriales si ya estaban ahí voy a mirar los campos vectoriales dices que ves ahí dos campos vectoriales un rojo y un verde un rojo y un verde y si sumo uno más y de otro es un día decir que es un campo vectorial completo se acabó pero ahí hay dos campos vectoriales y como están muy bien acoplados esto es en las situaciones de Cochirriman porque en las situaciones de Cochirriman lo que dices es que tienes un carnal que te ayuda ¿no? en la variable real cuando estás en dos variables tienes una función C infinito un campo vectorial de una forma diferencial él siempre viene solito en el Cochirriman siempre dice hay un hermanito que te ayuda que te vigila hay un ángel guardián ¿no? es el complejo conjugado es el complejo conjugado entonces en variable compleja los objetos reales siempre trae su hermanito los objetos reales siempre trae su hermanito ¿dices dónde estaba el hermanito? dices ah la parte real ¿no? la parte imaginaria pues el hermanito se acabó ¿no? entonces empiezo a sospechar que hay dos campos vectoriales ahí empiezo a sospechar que hay dos campos vectoriales y dices sospechas bien y para terminarlos basta invertir multiplicativamente la función y dices güey eso no me gusta yo quiero las funciones reales ¿no? y dices güey ahí está ahí está ¿no? la parte real la parte real de la función es la variación en E1 en parciales de X y la parte imaginaria de P3 es la variación en E y eso te da las brújulas reales las brújulas reales ¿sí acuerdas las brújulas reales? las brújulas reales es quiero integrar me paro en un punto y quiero caminar nada más de tal forma que la integras en el real me voy moviendo por donde dice Rx ¿no? y si no me voy moviendo por donde dice Y de X allá los números que vas a ir nomás son de imaginar ¿verdad que todo casó? ¿y sabe una geometría? hay preguntas hasta ahí y tú lo bonito dices oye pero en la primera zona que nos está haciendo una metrita plana ¿esa metrita plana no podrá estar en todos lados? y dices esa es la idea de diferenciales cuadráticos dices a ver no me lo explica dices ah dices dos campos vectoriales reales en mi terna anterior ¿quién es mi terna anterior? ¿está complicado? ¿qué hemos explicado con la primera ya voy a ver mi terna anterior la terna anterior era empezaba con cuento de P cuento de P D de Z luego le hacía la integral y le daba la integral de U de P de Z y esa le llamaba fin ¿no? y luego la multiplicaba multiplicativamente la multiplicaba entre P entre U secuencial de Z ¿no? y luego estos serían dos campos vectoriales dos campos vectoriales uno con un color y otro con otro ¿no? entonces dice estos dos campos vectoriales son geodésicos en la métrica plana estos dos campos hay una métrica plana y estos dos campos son geodésicos ¿no? eso es lo que tiene que decir es que las dos azules se van paralelas y las dos rojas se van paralelas no hay emergencia ¿no? que sean geodésicos y dicen te vas derechito es decir luego cuando ves tus hermanitos como es curvatura cero tus hermanitos te van vigilando ¿no? el campo de Jacobi es constante o sea no es que yo no sé por el curso de geometría diferencial ¿no? tiene paralelas locales una geodésica se puede montar a la izquierda y a la derecha una geodésica se puede desmontar hacia la izquierda y a la derecha sin que se acerque ni se aleje eso es curvatura cero eso es curvatura cero ¿no? ya me da una correspondencia porque dices mira de este bicho de este bicho difícil de empezar luego te inventaste una méntica que era jalarla luego viste que había dos campos vectoriales y luego los dos campos vectoriales que era una méntica plan ¿no? y entonces ya vuelvo a la lámina 1 además hay preguntas ahí ahí hay un misterio ahí hay un misterio dice hay alguien con zeta con seno de zeta la mayoría de letra con dos en el pervólico de zeta que es la que pregunto es iluminada ¿no? ahí hay letra con dos en el pervólico de zeta dice hay ahí dos objetos primera afirmación este, este, este son indistinguibles filosóficamente son indistinguibles de uno entonces el otro si no no segunda afirmación pero si tú traes coseno de zeta ¿por dónde quieres entrar? ¿no es lo mismo que digas que coseno de zeta está acá aquí esté acá aquí esté acá ¿en serio? no es lo mismo el coseno y te voy a ir con zeta de zeta en una integral que a la célula te da el coseno y te voy a ir con zeta de zeta que el coseno y te voy a ir con zeta para ser de zeta que es una métrica que bien sabe diálogos ¿y cómo será? una métrica plana que al hacer entonces ese mecanismo proviene con un micro de zeta entonces tiene cuatro entradas y de repente es que veis ¿sí se entendió? es una máquina es una máquina ¿no? tiene cuatro entradas ¿no? y tú tienes el mismo bicho pero si lo metes en un lugar al meterlo en una de las entradas de la máquina sale en otro suelo como depende por donde lo metas no es lo mismo que lo metas por un lado ¿no? en particular mira si metes zeta entonces sale zeta cuadrada entonces sale uno entre zeta si metes zeta sale zeta cuadrada entre dos uno entre zeta eso no es lo mismo ¿no? que si metes zeta entonces sale d de zeta parcial de zeta o sea no es lo mismo por donde entres ¿no? hay unas dualidades muy interesantes esas dualidades para los que ya son más avanzadillos en tu estudio son las dualidades entre el tangente y el cotangente que en una variedad que está definida sobre un campo están bien hechos ostras es que yo estaba por la mágica ¿no? así que leyendo el libro de artilla ¿no? el libro de artilla de Patia Bolíva ¿no? no es la verdad no, no, no bueno ya entonces este me viene 15 minutos y ahora sí voy a poner muestras una singularidad esencial voy a hacer dos cosas voy a mostrar que en la primera lámina el problema de abel se puede resolver con estas ideas y que se ve y después ya no me muestras unas singularidades esenciales ¿no? a ver el problema cándido es que se estudia familias que son superficies de rima montadas con uno de estos objetos pero ahora es el problema cándido es el tono de abel no estudia es uno no estudia los tonos ahí es la teoría de abel ¿no? ¿qué es lo que encontró abel? abel quería hacer unas integrales de los diablos ¿no? d de z entre la raíz de z cúbica de los tonos ¿no? d de z entre a cuatro d de z a cuatro y lo que dice es que a cada integral le toca un toro y que el toro es plano ¿no? y si es toro plano tiene que tener dos campos de geodésicas y si tiene dos campos de geodésicas tiene un bicho parcial de z y luego un bicho d de z y si abel no estaba loco el bicho d de z que se dio es ese es un pelomón ¿no? es el tipo de alegor es uno es una interpretación moderna ¿no? si tú vas al libro que se lo meten en el cabrita no se ve así pero eso es lo que montró abel ¿no? o sea que así esa integral entenderla era lo mismo que caminar sobre un toro marcado con líneas rojas y azules ¿no? donde caminar sobre las rojas era sobre los reales y caminar sobre los azules era tener resultados imaginarios ¿no? es que ¿qué teoremos? ¿no? ¿qué teoremos? hay que o sea recién de lo que no troba bien es teoremos o sea o sea tardamos malos en entenderlo tardamos malos en entenderlo es un poete bárbaro y si el tipo quería hacer unas integrales había una raíz eran polinomios cúbicos o cuárticos y luego tengo que hacer la maquina otra espantosa no, no, no el tipo de vida ahí está o sea que ves un toro ¿cómo está? vino de líneas horizontales y verticales ¿no? y hacerlo integrado es lo mismo que caminar por el toro ¿no? y contándolo dice ¿cuántas? ¿cuántas azules le encuentro usando? ¿cuántas rojas le encuentro usando? ¿no? todos los toros ¿no? entonces son matemáticas muy muy serias ¿no? o sea Abel encontró una primera versión de esto me alegro de decir que la evolución continua en Marte de Arriman ya dijeron de leer lo que decía Plain del problema ¿no? y luego te vas a ir buscar libros más modernos y ahí nada el problema cándido el fin del problema cándido dices oye ¿y por qué nada más? el árbol te desigaron cuatro y si se han comprado cinco grados seis y se salen dos toros no mentira ahí están los dos toros ¿no? para ver que a todos tenía que sacar cuatro simulacidades y no hacer el documento americano para ver que el documento el documento sí aquí está la prueba como se ve en un libro de geometría de la raíz que viene la geometría americana o sea justo lo que hizo Abel fue se dio cuenta que cada signo de la raíz era una integral entonces tomó una copia de los complejos para uno de los signos de la raíz y otra copia de los complejos para otro de los signos de la raíz luego se expuso a estudiar como eran las integrales cerradas y al entender las integrales cerradas describió todas y se dio cuenta que había una interconexión y que esa interconexión significaba que el plano de la raíz Z positivo y el plano de la raíz negativa estaban interconectadas con dos cubitos sorprendentemente ahí no hay nada meromorfo todo es meromorfo no y como ¿no? y cuando lo haces con las metas planas que es la idea de dices ¿qué ves aquí? un toro ¿no? porque el rojo está pegado con el rojo y la suerte del rojo ¿no? ¿qué ves aquí? un toro porque la suerte del rojo y la suerte está pegada con el verde y dice que este es un toro y este toro ¿cómo los pegas? cortas aquí cortas aquí pegas este lado con este este lado con este y quedan dos puntos excepcionales que lo vienen de este extremo y de este extremo otro punto de este punto este y el pego es marcha marcha ¿no? y entonces el teorema el teorema de Abel y de Trima ¿no? o sea hacen todas las integrales son todas las metas planas que se meten a partir de dos o tres planos pegados a lo largo del mismo segmento y sus degeneraciones está comparando dos espacios fabulosos ¿no? está comparando dos espacios fabulosos ¿no? se terminó ahora sí y dice ¿para dónde quieres caminar? porque me estás hablando de cuando te metiste hace cien años o sea ahí está ¿para dónde hablo? dices mira ya dijiste que con ceros se entiende ya dijiste que con polos y ceros se entiende y si tú pasabas con singularidades esenciales ¿no? dices ya me dijiste que sobre el plano se entiende ya me dijiste que hay algunas superficies en donde también se entiende ¿no? y sorprendentemente las ventanas que se dicen están medio abiertas ¿no? entonces estoy cargando a Ben Riemann en la que ya mostré de los toritos entonces sigue estudiando esa interna ¿no? con Sevech ¿no? y estudiando las diferencias cuadráticas se debe a Tej Müller en la monografía más moderna más bonita aunque no la más entendible lo describe ¿no? y sorprendentemente aquí estudió Alphonse de cuantas maneras de caminar a la singular y la iniciación que era finita eso lo redondeó Nevalina en los años cuarentas ¿no? aquí están las pacientes modernas ¿no? entonces con Sevech por ejemplo lo que se puede estudiar es problemas similares a los que aparecieron en las dos 20 exemplos de Abel y Riemann pero ahora fijando las cifras de ganas fijando el número de poros y cerros eso es lo que se puede estudiar por ejemplo la monografía de Estrébel ahí está de la teoría de la teoría de la teoría de la teoría cuadrática vista como analista ¿no? el libro de Nevalina ¿no? ¿cómo puede llegar? yo a los 40 años sin conocer mi madre no se va 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 y cuando llegamos 40 años se conoce el libro de Nevalina ¿cuál? 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 es ilegítimo es ilegítimo porque la noción es normal ¿no? y no vamos a poder vamos a ver entonces qué es lo que dice ya me voy a ver los problemas cálidos ahí estaba la explicación bueno ¿sabes qué explicación una singularidad esencial una singularidad esencial es lo que estás viendo ahí dices mira mentía y etc hice trabajar toda la teoría y las claras son mentía y etc hice trabajar toda la teoría y las claras son no entiendo nada yo no entiendo mucho a ver ¿no? no me dolice porque dices ¿para qué estás sufriendo? nada más la fucha y mamá tiene que ser mejor que esta ¿no? o si el tipo otra vez se vuelve a meter en un pantalmo de arremociones que yo me estoy entendiendo ¿por qué me está afortunada? ¿no? es que sí pero no es ahí antes de hacer entonces ahí es una prueba psicológica es atractivo o repulsivo ¿no? si es atractivo dice a mí ya te hago si es atractivo es que te gusta la variable compleja ¿no? y lo que dicen es que qué asco de plática es una cuestión estética ¿no? entonces te he dicho que por aquí te debería haberlo puesto a esta este es E a la aceita pública ¿ok? a la aceita pública este cálculo ya es de agregas esto no lo puedes lograr con cualquier máquina se bloquea inmediatamente si lo intentas con un sin programa especial ¿no? dice aquí está que prometí que fue siendo estropólico de esta la no ¿no? y dice mira aquí tiene aquellas bahías que aparecían en el infinito ¿no? ¿no? ¿se acuerdan de la segunda lámina? ¿no? en el infinito y las bahías ¿no? y luego las bahías y la 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 entonces dice ah este es el punto al infinito y ahí hay una singularidad esencial y las teorías están haciendo una cosa complicada y bahías ¿no? y ese es el espibal ¿no? no 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 dice el espino de cálculo ¿no? ¿cómo es la condensión de la condensión de Z es así? es así es así ¿no? y si estás viendo ahí dicen son las geodécitas de una métrica plana ¿no? y de hecho puedo calcular ahí se dicen ¿qué es esto? no puedes hacerla integrada por eso los teoremas de Nevalina y Alford son interesantes dice oye Alford se puede adivinar de cuántas maneras de hacer la integral hasta infinito le daba valor finito sin hacerla integrar oye eso no está campeón ¿no? eso todo está campeón ¿no? o sea son matemáticas profundas ¿no? dice el servicio Alford no es una tontería ¿no? matemática de panidad ¿no? Alford dice no a veces es una tontería ¿no? es una balonada a veces está bien lo que queríamos hacer nosotros era describir estas métricas se puede hacer una descripción de termino no voy a encontrar los resultados técnicos ¿no? tengo una lista de resultados técnicos ¿no? ¿qué es lo que encontramos mi amigo y yo? lo que encontramos es que las singularidades esenciales de orden de crecimiento moderado por ejemplo E a la E a la Z no es de orden de crecimiento moderado E a la PDZ donde pese un poligón no es si es de crecimiento moderado cuando va a ser el pronóstico generalista dice se comportan en anillos suficientemente pequeños cerca de singularidades esenciales como mosaicos de geodécitas autosimilares ¿no? se puede hacer los temas precisos o sea dices es que cuando tú vas caminando una singularidad esencial hay unas regiones ¿no? de entrada a la singularidad esencial cada una de las regiones está gobernada con uno de esos valores finitos de la integral que es lo que encontró Alvors en su teorema de John Carleman Alvors y en una de esas regiones lo que ves es que hay una autosimilaridad cuando ves una rebanada grande y la hacen más pequeña se ve el binodemo y la hacen más pequeña se ve el binodemo y la hacen más pequeña el binodemo entonces la métrica se empieza a cortovolar autosimilarmente el número de rebanadas en las que hay que partir es finito ¿no? es el tipo de resultados que le pueden llegar pero no más teoría voy a ver los resultados en el binodemo por ejemplo dice aquí ¿dónde está el mosaico? aquí está muy difícil vamos a hablar más sencillito dice sí si tú le cortas aquí y luego le cortas aquí y le cortas aquí y le cortas aquí y le cortas aquí y le cortas es autosimilar y hay dos regiones esta es una región y esta es otra y cada región proviene de uno de esos valores que controlados o sea que tú puedes hacer la integral y salga finita lo que te dice suponiendo después de crecimiento moderado es que hay una región angular donde la cierrecita se comporta una autosimilidad cuando vas y haces el cálculo de los valores asintéticos como dice la teoría de Argos le digo a Kahneman y dice hay tres valores asintóticos entonces el número de valores asintóticos controla las regiones de autosimilaridad el número de valores de los asintóticos controla la región de autosimilaridad autosimilaridad significa que hay un dibujo y que cuando caminan más adelante el dibujo se repite cuando lo ves de afuera no se ve el orden porque hay varias formas de que vean infinito nada más estoy suponiendo una singularidad esencial es el infinito y no es el orden necesitas reducir suficiente suficiente por ejemplo este el Ea Ea la Z que no tenía coeficiente moderado este no tiene no es tan grande que con todos los regiones de autosimilaridad no es cierto necesitas otras cosas más complicadas no por ejemplo voy a mostrar algo de lo que si puedo probar no no dice si bueno los fijas inmediatos esenciales dice es fácil tomas pedazos de ceros pedazos de polos y pedazos regulares para beneficiar las partes ¿no? las partes y luego le pones un ingrediente más el de Ea la Z el de Ea la Z es autosimilar ¿no? fíjate que esas lengüitas se acumulan hay una infinidad de lengüitas esta lengüita que estás hablando de que se vuelve a acumular acá yo voy a entrar en lengüita más de el de Ea y dices ¿a poco? sí, sí ahí está la lengüita ahí está así las ustedes y dices oye y si empiezas a pegar esos pedazitos ¿no podrás construir una superficie de reno? y dices sí y cada vez que aparecen se pueden pegar pedazitos vamos bueno que viene dibujo se pueden pegar pedazitos anulares al pegar pedazitos anulares formas nuevas superficies las nuevas superficies que construiste a mano cortando y pegando ¿no? se llaman alabas a mis higres ellas son singularidades esenciales ¿no? entonces son los pedazitos que hay que pegar angulares ¿no? los pedazitos angulares ¿no? entonces si tienes cuatro sabores de pedazito angular ¿no? y no importa qué sabores de pocas ¿no? entonces los sabores que utilizo son el sabor H el sabor P el sabor E y el sabor E el sabor E es el que viene de la integrante de la base es el que es salvaje este viene de los polos de los ceros de los puntos regulares y los pejan ¿no? entonces sacas una nueva superficie de rima L con una nueva homena ¿no? y el chiste es que puedes reconocer esas entonces a mano estás construyendo singularidades esenciales luego utilizas los niveles de de yo y entonces el mundo grandísimo de las singularidades esenciales lo reduces a algunos de estos para ciertas condiciones de crecimiento limitado por ejemplo uno de los resultados que mencionaba yo es que las funciones están controladas por un solo número si son número mojas las funciones con seguridad esenciales no pueden estar controladas por un solo número pero si puedes hacer una lista si el crecimiento es moderado de cuántos números las funciones la singularidad esencial tenía un número infinito una tira de números infinitos y no le podías truncar nada ¿no? que cómo encontrar de todos esos números los que son significativos para que con todos ellos tengas control del objeto es lo que estoy diciendo es un posible no no sé lo que creo que tiene que tener es una baralla espantosa de términos técnicos ¿no? al estar de por ejemplo puede ser el pocadero off es decir pero el pocadero no va a dar para ser uno para ser uno no también para ser uno es esencial entonces los tipos de sinergir porque la autopsia en realidad no te causa problemas al no medir los giros ¿no? del índice entonces hay un pocadero loca y luego el pocadero lo va sobre todo el pocadero ¿no? por ejemplo podemos saber esta vista sorprendente cualquier germen de singularidad esencial no puedes notar en la esfera o sea el clave entra con una serie espantosa ¿no? ¿dónde la traes? en un disco ¿la puedes poner en la esfera? puedes ¿no? ¿no? entonces no dices esperado porque dice entre el bicho y dice puedes así le viene la verdad la hayan visto la hay la tira de números ¿no? y es una serie convergente y le pone el dbz o el parcial dz o función le dicen por qué le entra digo no te preocupes es el bicho y lo más que le tengo que arreglar son por los iseros ¿verdad que le tengo que arreglar por los iseros? sí porque a lo mejor el que te trae trae un índice malo que no es más dos es el número de otra y dice por qué es el bicho entonces si te hay un índice equivocado le tienes que arreglar por los iseros para obtener el índice y la suma de todos los iseros y el bicho no se puede todos los objetos locales tienen el existencia ¿no? no tenemos algunos temas de clasificación ¿no? le ponen a estudiar las familias de Nevalina de Alcurs de Canicucci y dices ¿dónde está la familia? es la familia más sencilla es una familia finito dimensional donde la puedo entender completa los datos de San Patosone ya no los muestro ¿no? hay relaciones con ecuaciones diferenciales complejas dice sí porque está hablando de tan conlectoriales pero existe la misma hay relaciones con ecuaciones diferenciales complejas hay relaciones con integrales especiales ¿por qué? por ejemplo dices si está haciendo lo que dices puedes hacer la integral de Z de E a la Z cuadrada porque a mí si no hay probabilidades no se puede bueno no la puedo hacer explícita pero la tercera línea que era la afirmación para la tele era Bel no la puedo hacer explícita pero sí puedo hacer un objetivo y puedo decir cómo se va a comportar exactamente lo que le decía Bel para su problema Beli de integrales versus toros si se puede si se puede hacer el morfismo de integrales a toros pero es la toson se puede hacer el morfismo a parámetros si le dicen los parámetros del bicho que estás manejando entonces yo te puedo decir salvo cambios de coordenadas a cual se reduce eso se llama las formas normales hay una soma normal pero yo no ¿qué invitación ya? ¿qué invitación ¿qué invitación ya? ¿qué invitación o comentario? este yo hay dos tipos de bordes el borde grande y el borde chico en Margaria y compleja entonces aquí lo que dice es que estos bordes todos son chicos y están escondidos porque todos los ejemplos que ustedes estaban en la esfera de la vida eso es lo mismo que te van a dejarle mal dices yo quiero caminar a la seguridad esencial no es cierto que caminando de muchas maneras puedo llegar al borde y que sale el hilo porque se diría que hay un número infinito de resultados para la integrada no es que dices que nada voy a caminar a un borde y cuando camino más abajo me monto en un rendimiento y me vuelvo a otro lado y la monto los bordes son sorprendentes porque son imperios y si es el borde que uno conoce de su geometría euclidiana ¿no? de su topología elemental dice no es en una salida estos bordes están crevidos en la que ya con usted estos bordes están en el otro lado del almenú que es el borde es muy bonita es muy bonita la verdad la verdad es muy bonita si vas caminando y vas caminando por ahí con deterioras que sea geolésicamente completo el trono de creos la afirmación es si empiezas con una dimensión solo hay un número infinito de trayectorias en las que es no geolésicamente es el trono de creos que a lo que van a almozo y todas las demás señorías en este caso son periodistas que me han convertido en tanto la dirección de la ciudad pues el borde es casi invisible si ves así dice ahí hay un borde hay un borde y hay un borde y hay un borde y luego pasa un borde y hay un borde y hay un borde y hay un borde y vuelve a ver el niño y hay un borde 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 en estas variedades planas y tratarlo de que hay un borde gracias una pregunta más sobre esto aquí se ve que esto de la región sin liberidad induce naturalmente unidad de índice no como decía aquí se dice lo que quería mostrar es que la aceta única está controlada por un plan y tantos triángulos unidianos como la aceta única porque el triángulo unidiano es la posición de los tres puntos de borde entonces acá estamos mirando desde el infinito y se ven las seis regiones de borde prescritas por altos y aquí estamos conviviendo desde el cero y se está mostrando la posición de los bordes luego se puede hacer la teoría analítica de saberlo mueva los bordes entonces se mueve el triángulo y se tiene que mover una ecuación diferencial completa y todo trabajo perfecto entonces tiene una dimensión para eso que lo llamamos esa se llama la ecuación de Agri nosotros decimos que es una ecuación diferencial compleja la segunda una de las ecuaciones especiales es la de Agri sus soluciones son a integrar de que a la cinta pública no hay que ver la ecuación de él entonces podemos hacer esta teoría de posibilidad la puedes caracterizar muchísimo más puedes decir unos son los parámetros unos son los parámetros es fabricar el vacío porque dices cuando terminas tus cursos de variable compleja es que saben sus teorías esenciales es que si hay teorías esenciales la función no lo vamos a visita a toda la ciudad de Agri no lo sabe hay algún teorema más que se te que se le senta donde debió a darle panámetros ¿por qué es un teorema maestro? ¿por qué es un teorema ¿por qué es un teorema maestro? no es popular o sea no lo estudia uno no está en un libro el único lugar donde se puede leer es en el libro de Neval y en las pruebas originales claro que ni si no no hay pocos que nos movemos y está la prueba de la la dificultad es que en cuanto tú te pasas a singularidad esencial la familia es espantosa es espantosa y entonces ¿por dónde quieres morder? entonces tienes que morder por las más sencillas entonces tienes que empezar a responder ¿cuáles son las unidades más sencillas? están las de que no crezca mucho la función de norma cuando te vas a saltar es decir que la norma de la función sea menor que E aún por un número y cerca que no es rosa esas son las más sencillas entonces para las más sencillas sí se puede hacer esta teoría que puede hacer una teoría de parámetros y la que se ve es la familia la familia más bonita es la que mostré a la un polinomio que es el estudio de Caniguchi entonces nosotros lo estamos completando por otro aspecto y hay muchísimas más familias ¿cuántas familias habrá? maestro hay cuentas como los naturales porque siempre va a estar E a la E a la E a la E a la E de Z o sea siempre es distinta de las anteriores siempre distinta de las anteriores muchas gracias a Jesús aplausos 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 a la E Gracias.